¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Y hoy, amigos y amigas, para terminar el día Ya sabéis que mañana, día importante Sale Rainbow Six Extraction de manera oficial Para todas las plataformas Pues para terminar el día, amigos y amigas Os traigo una buena noticia Una gran noticia por parte de Xbox Porque como bien estáis viendo En pantalla tenemos los dos Rainbow Six completamente gratis En Game Pass Para todas las plataformas, así que oye La verdad que está bastante, bastante guapo Tenemos la Deluxe Edition De Rainbow Six completamente gratis En Game Pass, así que está La verdad, bastante, bastante Bien, sinceramente, esto No lo sabía hasta hoy, estoy grabando esto El mismo día que lo estáis teniendo y sinceramente Pues no lo sabía, la verdad Y sí, todos estos juegos son los que van a venir Próximamente para Game Pass, la verdad que está Bastante, bastante guay que meta Rainbow Six Bueno, Rainbow Six Extraction Dentro del Game Pass para que Se puedan jugar completamente gratis Esto creo que va a traer a muchísima más gente A jugar a los dos juegos en general Y aparte que es la Deluxe Edition Quiero decir que no es la edición estándar Y te dejan ahí a jugar Pues bueno, con un personaje y con suerte No, sino que te dan la Deluxe Edition Para PC Que la verdad que está Bastante, bastante interesante Así que nada gente, ya sabéis que, bueno Un like, una suscripción Se agradece muchísimo Dejadme abajo en los comentarios Gente, si vais a jugar Por lo menos a uno de los dos juegos Yo que sé, Rainbow Six Al final ¿Quién no juega a Rainbow Six En PC? Bueno Darle un trailer aunque sea Si todavía no lo has jugado Y eso que tiene años Bueno, pero si todavía no lo has probado Yo te recomiendo ahora más que nunca Que lo tienes completamente gratis Y con la Deluxe Edition Que ya Te viene con algunos personajes y todo eso Te recomiendo que lo pruebes ahora más que nunca Y que abajo en los comentarios me digas Si te ha molado o no Vale, también os digo Quiero que abajo en los comentarios me digáis Si vais a probar Rainbow Six Extraction También completamente gratis con Game Pass Yo la verdad, si, bueno Os doy un consejo Es que Rainbow Six Extraction Lo vais a tener completamente gratis Mañana Que es cuando sale Desde el día del lanzamiento De hecho Creo que ya se puede precargar Si tienes el Game Pass Así que tío Te recomiendo una cosa Literalmente no te hagas Tres 40, 50 euros Que es lo que vale el juego Las dos ediciones Cómprate O, bueno Sí, cómprate un Yo sé Un mesecito de Game Pass Tres meses incluso Y aparte Rainbow Six Extraction Tienes un montón de juegos Por mucho menos dinero Eso sí Quieres tener por supuesto Rainbow Six Extraction Para siempre Pues ahí sí que te digo Oye, pues píllate el juego Pero si lo quieres probar Quieres tantear Quieres ver un poco Si te gusta o no Para decidirte A la hora de comprarlo y tal Pues mira Yo te recomiendo Que te pilles un mes Que te pilles tres meses Que pruebes el juego Que me digas también Qué te parece Qué cosas cambiarías Qué cosas meterías Qué cosas quitarías incluso Y todo ese tipo de cosas Que ya sabéis que aquí Me gusta hablar muchísimo Con vosotros Así que Bueno gente Tampoco tengo mucho más que decir Dejar un like Una suscripción La verdad que Este vídeo no va a durar Más de cinco minutos Simplemente es informativo Para que Sepáis que tanto Rainbow Six Sigue como Rainbow Six Extraction Están completamente gratis Dentro de poco No sé si ya En Game Pass Bueno Rainbow Six Extraction Mañana De hecho ya Está para precargarlo En Game Pass ¿Vale? Creo que lo podéis precargar ya Si no Pues no Os esperáis a mañana Que es cuando sale el juego Y le dais caña a full Desde el día de lanzamiento Esto me parece Una completa bomba Por parte de Ubisoft Que lo anunció ya hace Un tiempo Esta colaboración La verdad Así que nada Como digo Dejadme abajo en los comentarios Si vais a probar Uno de estos dos juegos Ahora más que nunca Lo tenéis en bandeja Lo típico de Tres meses gratis Un mes por un euro Bro Literalmente Lo pruebas Oye ¿Ves lo que es? Te gusta Te lo pillas No te gusta No te lo pillas Pero Por lo menos lo pruebas Que lo tienes aquí Completamente gratis Así que una vez dicho Todo esto gente Nos vemos En el próximo vídeo Ya sabéis Mañana Tendréis muchísimo contenido De nuevo Sigue Extraction Así que todo el mundo Atento Porque La verdad Que se viene un día Bastante Bastante interesante Un placer como siempre Y como digo Nos vemos mañana Con más y mejor Chao chao Adiós Adiós Gente